Dios se bendiga, quiero compartirte esta canción que escribí hace 12 años, que puse por título en el nombre de Jesús. La Biblia dice que el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Eso quiere decir que no importa cuál es el nombre de tu enfermedad, el nombre de Jesús es mayor que el nombre de cualquier enfermedad y de cualquier circunstancia que tú estés atravesando ahorita. Descansa en las promesas del Señor. Esta palabra es para ti. Por el poder de Dios recibe libertad. En el nombre de Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús hoy se va tu enfermedad. En el nombre de Jesús se va toda tu ansiedad. En el nombre de Jesús se va toda tu ansiedad. En el nombre de Jesús. ¡Hombre la rosa! Ya no llores más por ese problema Pon tus ojos en Jesús Cristo está aquí para quitar tu pena Levanta hoy tus manos y comienza a caer Por el poder de Dios recibe libertad En el nombre de Jesús las cadenas caerán En el nombre de Jesús se va tu enfermedad En el nombre de Jesús se va toda tu ansiedad En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús las cadenas caerán En el nombre de Jesús se va tu enfermedad En el nombre de Jesús se va toda tu ansiedad En el nombre de Jesús Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús las cadenas caerán En el nombre de Jesús se va tu enfermedad En el nombre de Jesús se va toda tu ansiedad En el nombre de Jesús en hol Sha 43 En el nombre de Jesús se va toda tu ansiedad Y en el nombre de Dios, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús.